Estamos a pocos días de que se cierre la inscripción y realmente estamos muy sorprendidos con cómo nos fue. Queremos contarles un poquito el estatus del programa. La primera cosa es que tuvimos más de 24.000 personas que entraron a la página de Eureka para visitarla. La verdad que es un número muy importante. De esas 24.000 visitas que hubo, tenemos 700 personas, 700 jóvenes que van a seguir participando en las siguientes fases del programa. El programa, como ustedes saben, como también hemos contado, contiene toda una etapa de capacitación, pero también contiene la construcción de una red de emprendedores donde esa red va a ser alimentada por la fundación, por el programa Eureka, donde vamos a ir subiendo contenidos. Así que como primera iniciativa que tiene la Fundación Banco Formosa, es realmente muy alentador. Es impactante que 24.000 jóvenes hayan entrado mayoritariamente desde sus celulares, esos datos que tenemos, pero que hayan ingresado a visitar el programa Eureka. Lo otro interesante que tiene es que de estos 24.000 jóvenes, el 60% corresponde a Formosa, pero hay un 40% que lo hizo desde otros lugares, otros países, es decir, que seguramente quien estaba acá, la madre, el padre, le avisó hablando con su hijo que está en otro lugar, diciéndole metete en la página Eureka que hay un programa para apoyar emprendedores. En general lo que decimos es que en el caso de Corrientes y Córdoba seguramente son muchos de los chicos que se han ido a estudiar, entonces seguramente corresponde a ese segmento. Hay más de un 50% que tiene alrededor de 30 años, pero la otra mitad corresponde a jóvenes que tienen menos de 30 años, así que es muy alentador porque en primer lugar confirma el diagnóstico que teníamos, que había una población joven con capacidad emprendedora que este programa le iba a resultar muy atractivo, eso lo evidenciamos en la cantidad, pero además en esto, de que no haya sido necesario que esté en la provincia, si es requisito sine qua non que el proyecto que estén pensando, que la idea que estén pensando sea aplicada dentro de la provincia.